...te escurra del Observatorio Social de la Secretaría de Extensión y Transferencia de Ciencias Humanas. ¿Cómo estás? Dana, Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio y el canal de Leco. Bienvenida. Buen día. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias a Dios, todo bien. Bueno, están trabajando ustedes en cuarentena ya en el segundo informe del impacto social de la pandemia en medio del aislamiento. Contanos un poco qué es lo que han visto en este segundo informe. Bien, la iniciativa surge desde la Secretaría de Investigación Hipogrado y el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas junto a un equipo de investigadores interdisciplinarios e investigadoras de la facultad que nos hemos propuesto en este sentido como universidad pública contribuir a la situación que estamos viviendo de emergencia social vinculada con la crisis del coronavirus contribuyendo a un diagnóstico de datos a nivel local sobre el impacto social de la cuarentena en nuestra ciudad. Bien, esta es la segunda edición del relevamiento. La primera edición se hizo en conjunto con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con ICET y la agencia a nivel nacional y decidimos generar una segunda instancia debido a los cambios que se dieron en nuestra ciudad con esto de la fase 5 y el cambio al distanciamiento y la intención de saber si los problemas habían empeorado, cuál había sido el desarrollo de las diferentes situaciones en los barrios. Bueno, nos hemos encontrado con algunos datos alarmantes sobre zonas, grupos y dinámicas críticas en relación a las consecuencias generadas por la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento y la situación de parálisis económica generada, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos datos alarmantes? Bien, en rasgos generales, casi un 80% de la población, de los informantes claves que respondieron a la encuesta plantearon que la situación estaba afectando a una enorme mayoría de la población. Se identificaron ocho problemáticas como las más importantes, y yo se las nombro en orden de jerarquía, ¿no? Sí, sí. La más importante fue los problemas vinculados al trabajo. Y casi un 80% de los informantes declararon situaciones críticas vinculados a esto. Y luego sigue la alimentación, problemas de salud, problemas de vivienda y de acceso a servicios básicos. También problemas vinculados a violencias intrafamiliares y de género. En menor medida, vinculados a la educación y al acceso a las políticas públicas, tanto nacionales como municipales. Dana, estamos hablando con Dana Valente Escurra. ¿Hablaste de zonas también identificaron problemas y zonas problemáticas también, o zonas donde subyacen más estos problemas? Así es. Una de las conclusiones generales del informe es que el impacto de la cuarentena en Tandil fue un proceso diferenciado, tanto social como espacialmente. Y estos datos demuestran de alguna manera que la cantidad de problemáticas es menor en las áreas céntricas y es mayor en los barrios periféricos, en los barrios populares. Sobre todo, por ejemplo, hay dos barrios que están en situación crítica de urbanización, que son el Villa Cordovita y Movediza II, donde hay dificultades de acceso a servicios básicos como el agua potable, que en estas condiciones de pandemia es un recurso necesario para los cuidados elementales. Y después hay otras problemáticas vinculadas, digo, que ya existían previamente a la pandemia y que se han agravado o se han asociado a otros problemas, ¿no? Como, por ejemplo, los problemas vinculados a la precariedad habitacional o a la falta de servicios y que han dificultado la posibilidad de cumplir con las medidas de aislamiento y de distanciamiento, porque si bien esto afecta a toda la población, no todos los sectores sociales tienen las comodidades y las condiciones para cumplir con las medidas adecuadamente, ¿no? Y esto era algo muy planteado por vecinos, por referentes, por organizaciones sociales, por instituciones. Se repitió mucho. Justamente le iba a consultar en cuanto a estas problemáticas y, bueno, si se ha hecho alguna discriminación no se ha podido, digamos, separar el impacto que tenía la crisis económica en general a lo que es justamente el aislamiento propiamente dicho. ¿Cómo se mide esa diferencia entre una y otra? Bien, es bastante difícil de medirlo y el estudio este nos permite más que dar cuenta de que hay problemas preexistentes que se han agudizado y reconfigurado por su combinación con otros problemas, ¿no? Que esto es una característica importante. No es que en un barrio se da un solo problema, sino que se combinan y esto es lo que ha demostrado es una situación más crítica porque quizás los problemas vinculados a la falta de trabajo, al empleo precario, generan dificultades para acceder a la alimentación o un empeoramiento de la dieta nutricional. Esto genera una mayor demanda en los comedores barriales y escolares que han visto su demanda incrementada cerca de un 400% y hace que los recursos a los que se accede resulten insuficientes. Y por otra parte, se vincula también con otras problemáticas más novedosas que tienen que ver con el aislamiento como las derivadas de la salud mental, todo lo que tiene que ver con los temores, angustias, fobias, el malestar emocional y vincular producto de no poder juntarse o encontrarse, el cansancio y también situaciones de maltrato psicológico al interior de los hogares producto de un trastocamiento de los hábitos y de los vínculos y de la organización de las tareas al interior de las familias, que por un lado nos muestra un trabajo muy importante de las organizaciones sociales en el territorio, pero que resulta en muchos casos insuficiente para contener estas problemáticas, porque también otro de los temas que se planteaba es que muchas veces la población no tiene conocimiento sobre cómo están funcionando las áreas del Estado durante la pandemia, a dónde recurrir, cómo gestionar demanda, y esto se ha combinado con otros problemas como, por ejemplo, no acceder a Internet o no tener conocimiento para manejar la gestión de las demandas a partir de plataformas digitales. Correcto. Hacenos, por favor, para cerrar, lo mencionaste, pero ¿cuál sería el podio, entonces, de las tres dificultades más importantes que ustedes detectaron, especialmente en los barrios, en este segundo informe? Bien, lo principal es una demanda hacia una mayor presencia de políticas públicas, porque si bien se reconoce que se han desarrollado políticas de emergencia, estas resultan insuficientes. Entonces, como que el planteo tiene que ver con que una situación excepcional requiere políticas excepcionales, y hay una sensación de que el Estado es una condición de necesidad, o estas políticas son condición de necesidad para que exista un futuro también, ¿no? Correcto. Entonces, las otras problemáticas serían trabajo y alimentación como las más graves que se están detectando. Bien. Dana, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Reitero, Dana, el agradecimiento por hablar aquí con la radio y el canal del ECO, y bueno, por estas idas y venidas de horarios, estuviste ahí siempre firme, dispuesta, cosa que lo agradecemos y valoramos profundamente. Muchísimas gracias a ustedes. Dana Valente Escurra es del Observatorio Social, que depende de la Secretaría de Extensión y Transferencia de Ciencias Humanas, estamos hablando de la Facultad de Ciencias Humanas, obviamente Universidad Nacional del Centro.